Nos conocimos comprometidos Ahora lamento lo sucedido, no quiero más salir contigo Tú estás casada y no lo consigo Sin analizarlo, seguí tus pasos Sin darme cuenta de mi fracaso Juro fue el nudo pero ya me sapo Y la tarea no, ya era el culazo Porque de un tiempo a la fecha he visto salir contigo No quiero que pienses mal de mí No quiero que vuelvas a mentir Regresa a su lado por favor Que le espera por ti Empezamos algo que no tuvo que empezar Hoy recapacito y me pongo en tu lugar Engañar a un amigo, eso ni hablar Saliditas contigo, eso está mal Engañar a un amigo, eso ni hablar Saliditas contigo, eso está mal Muy mal Sé que a ti te gusta Sé que te entretienes Saliditas contigo No me conviene salir contigo, no Aunque estuviera loco Saliditas contigo Ni loco que fuera yo Sé que a ti te gusta Sé que te gusta Sé que te entretienes Sal conmigo si puedes Saliditas contigo No me conviene Yo no te voy a llevar, no Ni de rodillas me lo pidas No te daré más la oportunidad Y una infidelidad No, eso no va Calla boca Calla boca Saliditas contigo No me conviene Saliditas contigo No me conviene Te vas a quedar ahí Ya me voy porque no quiero discutir No te vistas nena Que no vas a salir Yo contigo no salgo más Tú te vas a quedar ahí Tú te vas a quedar Tú te vas a quedar Sola, solita mamá Yo contigo no salgo más Tú te vas a quedar ahí Sin el uno y sin el otro Sin venganos Ni si es claro Y sin mí No, no, no Yo contigo no salgo más Tú te vas a quedar ahí Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Así que no te la des Te inteligente Tú te vas a quedar ahí Que voy a echar Tú te vas a quedar ahí Tú te vas a quedar ahí A finca Tú te vas a quedar ahí Ahora te quedas en la cama Aunque estés bella y pintada Te vas a quedar ahí Ahora que estás metida y pintada Quédate en la casa plantada Yo contigo no quiero salir Que va Contigo no quiero nada Nada Y ahora que estás metida y pintada Quédate en la casa plantada No te das cuenta que estás casada Que de nuestro amor ya no queda nada Y ahora que estás metida y pintada Quédate en la casa plantada Saliditas contigo no Lo nuestro ya terminó Y ahora que estás metida y pintada Tú te vas No te das cuenta que estás metida y pintada No te das cuenta que estás metida y pintada No te das cuenta que estás metida y pintada No te das cuenta que estás metida y pintada No te das cuenta que estás metida y pintada No te das cuenta que estás metida y pintada No te das cuenta que estás metida y pintada No te das cuenta que estás metida y pintada